La gente Buenapapa del Putumayo Bienvenidos al Alto Putumayo, a esta bella ciudad de Sibundoy, a nuestra vereda Bellavista Mucho gusto, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, bienvenidos aquí a nuestro territorio Muchas gracias, pero qué amables son ustedes Con todo el gusto, que nos gusta que nos vengan a visitar y que aprecien este panorama tan bonito Hay mucho que aprender y hay mucho que recibir también Qué bello, ¿y esa papa cómo se llama? Esa es Icahuila ¿Papa qué? Icahuila Es una papita que ya casi está como perdida, por eso estamos como recuperándola para volver a sembrar en otro lado Estamos en ese trabajo, en ese proyecto de recuperar las semillas de papa, de lo que sea ¿La hechiza la sacan aparte? Sí, aparte Ah, ok, aquí está la cantidad de hechizas que serán alimento para las gallinas, ¿verdad? Claro ¿Mucha lucha contra las hechizas? Siempre Esa con una coca Por eso irlas sacando para después encalar y para evitar esos bichos ¿Y hay que hacerle algún manejo con químico a esta papa o no tanto? No, no tanto, un poquito nomás, pero no mucho Se siembra con abono orgánico Un poquito con abono químico porque si no, no produce nada Pero más es con abono orgánico ¿Cómo está? Buenos días Nosotros venimos del municipio llamado Fome, que cerca de Bogotá Ah, Fome, que sí lo he escuchado ¿Por qué? Porque pues yo conozco la geografía de Colombia ¿Usted es profesora? No, yo soy ama de casa, pero sí me gusta, me gusta saber si se acaba la vida y no se acaba de aprender nunca Así es ¿Qué asado en machusco tiene usted, oígame? Vea, yo tengo mi, 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 mi cúter Mira, ya le voy a mostrar Vea, este es el cúter que uno va haciendo así Esto lo sé manejar yo más Porque los otros pues manejan asadón Pero se me parte la papa ¿Y qué hacen con las lombrices? Con las lombrices no, esas hay que dejarlas allí porque son las que transforman la tierra en humus Se vuelven a un Claro, las descomponen Entonces esas, esas lombricitas son muy importantes quererlas Hay que cultivarlas Hay que hacer lombricultura Ellas se encargan de, de transformar la tierrita y hacerla más fértil Sembramos aquí y ya nos dio para compartir, para comer, para, para la semilla Pues es lo que nos da la tierra Por ejemplo, ahorita doña Guedita, Jaramillo Le digo, venga a traer un poquito de papita Porque pues hay que compartir, ¿no? Porque vender siempre no es, no todo es, es plata Es la amistad Correcto Es cierto Es decir, yo, ustedes, me interesa Téngale, regalo lo que Dios me da Entonces, es así Sí, aquí se da de todo, un poco ¿Qué dice, mixta? Bendita Dios la bendiga Oh, está muy bonita la casa Hola, doña Mariana Cuénteme cómo es la historia de esta papa Hola, gracias por venir Bueno, quería compartirles esta historia Que me, pues es muy singular, ¿no? Porque nosotros nos unimos un grupo de mujeres de aquí de la vereda Y le solicitamos a doñas, a doña Guedita Jaramillo Que nos prestara un lotecito de terreno Para poder sembrar en grupo En grupo poder sembrar una papita Y así también cohesionar la vereda Y ser amigos y estar así Y entonces, cuando ya cosechamos la papa Hubo unas maticas De esa papa, de ese color Que le llamó la atención a mi esposo Y él fue recogiendo Recogiendo, yo creo que recogió unos kilitos Esos kilitos que recogió Los sembramos aquí en este lote Que ustedes observan Al frente Y allí Las sembramos solamente Como para Para Recuperar la semilla Y luego de eso Recuperamos la semilla Y tuvimos para compartir Con los vecinos Con la familia Y luego sembramos En este otro lotecito Y mire que Ya Esta es la cosecha que estamos Que estamos llevando De la papita aquí Que eran unos kilitos Y le toca tener perseverancia Y toca tener mucha constancia Y amor Y solidario Al trabajo Y ser solidario Y compartir con unos otros Así sea De a kilito Para una sopita Lo que sea Pero eso es Esta historia que nos contó Doña Mariana Es una historia hermosa De esas que tanto promovemos A través de las ondas solidarias Como A partir de unas pocas papitas Fueron sembrándolas Esperando que llegara la cosecha Las fueron cogiendo Las fueron guardando Y las fueron compartiendo Y las siguieron sembrando Para luego tener Todas estas papas Me hace recordar mucho El trabajo que algunas Hicimos con don Carlos Augusto Donde yo pasé por su finca Y nos regaló cilantro Y ese cilantro Nos lo dio hasta con semilla Sirvió para compartir Con la gente Con muchas personas Que querían sembrarlo Otros que querían consumirlo Así es la gente del campo Buena onda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!